Hello, papá, estás ahí, me escuchas, voy de camino a casa, te extraño, te necesito, papá. Hey, vengo a ti buscando respuesta, clamo a ti cerrada la puerta de mi habitación. Es que llevo tiempo, en un ciclo dando vueltas en lo mismo, cuando siento que estoy listo vuelvo y caigo, y me siento perdido. Sé que fui yo, quien descuidó nuestra relación, y fui perdiendo la dirección, pues me enfoqué en la preocupación. Sé que fui yo, que poco a poco se alejó, y fui perdiendo la pasión. Pero aquí vuelvo, de nuevo dirías, quebrantame otra vez. Ya es tiempo de volver, quiero empezar de nuevo. Anhelo que seas tú esta vez. Ya es tiempo de volver, quiero empezar de nuevo. Anhelo que seas tú esta vez. Caminando en el desierto, este camino es incierto, pero lo cierto es que siento, que me cansé de pelear contra el viento. Por mis malas decisiones, descuidé mis oraciones, perdí la firmeza a causa de tantas situaciones. Yo necesito que tú me perdones, que ahora vivo en consecuencia, pues te fallé con frecuencia. A tu voz le perdí la secuencia, y mi vida ahora está en decadencia. Padre ayúdame en esta batalla, es que ya siento que estoy en la raya. Sé que tu amor no merezco por todas mis fallas, pero ya ven derrumba esta muralla que... Quiero volver al primer amor, y ver tu luz. Y aquí vuelvo, de rodillas, quebrantame otra vez. Ya es tiempo de volver, quiero empezar de nuevo. Anhelo que seas tú esta vez, quebrantame otra vez. Ya es tiempo de volver. Quiero empezar de nuevo, anhelo que seas tú esta vez. Ven, arranca de mí, todo lo que no te agrade. Ya es tu voluntad, pues sé que es agradable. Ven, arranca de mí, todo lo que no te agrade. Ya es tu voluntad, pues sé que es agradable. Quebrantame otra vez. Quebrantame otra vez. Ya es tiempo de volver. Quiero empezar de nuevo, anhelo que seas tú esta vez. Jesús. Quebrantame otra vez. Quebrantame otra vez. Ya es tiempo de volver. Quiero empezar de nuevo, anhelo que seas tú esta vez. Jesús. 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 Jesús.